Accediendo a la versión en el idioma español del portal de los padres. Ingrese esta dirección abreviada en el navegador. Inicie sesión en el portal con su nombre de usuario. Este es el correo electrónico que proporcionó en la escuela y su contraseña. Si olvidó su contraseña, comuníquese con la escuela de su hijo o hija o haga clic en Forgot your parent password. Esto generará un correo electrónico que contiene un enlace para restablecer su contraseña. Una vez que haya iniciado sesión en el portal para padres, haga clic en el ícono en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto mostrará un menú. Elija seleccionar idioma. Luego, seleccione español. Gracias.